Andalucía contará con una aplicación específica para certificar la inmunización. Elías Bendodo ha adelantado que se presentará una herramienta tecnológica con la que la persona podrá constatar que ha recibido las dos dosis de la vacuna. Les adelanto que los próximos días vamos a presentar una aplicación específica en la que las personas inmunizadas, es decir, las que ya reciban la segunda dosis, puedan acreditarlo a través de un código QR. Será exactamente este. Este es el certificado de vacunación que vamos a tener en Andalucía. Cuando una persona se ponga la segunda dosis, tendrá un documento que acredite que está vacunado por si tiene que mostrarlo o enseñarlo para un viaje o para cualquier actividad que se requiera. Nos enfrentamos a una tercera ola que es con diferencia, con diferencia, la más agresiva que hemos sufrido hasta el momento debido a su propagación explosiva. Aunque no está claro en qué modo garantizará este certificado el acceso a instalaciones o actos de estas personas inmunizadas. De hecho, en la última cumbre europea no se llegó a un acuerdo respecto a un certificado común de vacunación que podría facilitar los viajes por Europa sin cuarentena ni PCRs. A pesar de todo, Andalucía ya ha confirmado cuál será la fórmula para asegurar que una persona ha recibido todas las dosis de la vacuna.